Hola comunidad de Rosebrief, el día de hoy estamos muy felices de compartir el espacio de entrevista con el equipo de Euphoria Creative. Nos acompañan el día de hoy Cayo del Manto, co-founder de Euphoria Creative. Ana Luna, Partner and Executive Creative Director. Y Daniela González, Partner y Manager Director. Entonces pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. El motivo de esta charla es hablar acerca de cómo es que buscan expandirse en México específicamente y algunos otros insights de cómo es que ellos trabajan de manera creativa directamente con los clientes. Entonces pues bienvenido, bienvenidas, muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Gracias a ustedes, intentados de estar aquí. Muchas, muchas gracias. Entonces pues bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta en la que pues queremos saber, bueno y supongo que a nuestra comunidad también les interesa mucho, ¿cuál es la visión estratégica que hay detrás de la expansión de Euphoria Creative en México? Y ¿cuáles son los objetivos que buscan alcanzar en el mercado mexicano a corto y mediano plazo? Perfecto. Bueno, yo empiezo un poco desde el punto de vista global. Nosotros empezamos acá en Brasil en octubre de 2022, pero ya nacimos con esta visión global, ¿no? De ser una agencia, una boutique creativa global. Porque nosotros acreditamos que hay una, la metodología que tenemos y un poco que vamos a hablar después ahí acerca de combater la apatía, ir contra la apatía con creatividad. Es una necesidad de las marcas globales, ¿no? De todo el mundo, nosotros tres acá y otras personas tienen una experiencia global muy grande y es una necesidad muy interesante, muy global. Entonces, empezamos desde Brasil y México naturalmente por el talento que hay, por la sinergia que hay con Brasil, con América Latina, siempre fue en nuestros planes el primer mercado que nos gustaría explorar. Entonces, llegamos aquí muy rápidamente, después de un año y medio, un poco más, con esto pasando ya en México, que es un logro muy interesante, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que nació de la visión, pero Dani y Ana podrían hablar un poco más de los objetivos de México ahí a medir en el plazo y largo plazo. Sí, gracias. Chao. No, buenísimo. No, pues creo que definitivamente objetivos a corto plazo estamos iniciando y es obviamente posicionar a la agencia, ¿no? O sea, creo que sí tenemos una metodología y una visión un poco diferente de cómo queremos hacer las cosas a nivel comunicación integral y, pues, nada, si hablamos de objetivos, definitivamente sería el primer paso y empezar a, pues, a darnos a conocer y sobre todo mostrar el trabajo que ya estamos haciendo. Y si sumo ahí un poco más en cuanto a cómo queremos funcionar también a nivel procesos creativos y demás, yo creo que también hemos detectado una cierta apatía por esta profesión, ¿no? Creo que todos los que la hemos practicado, cada año, cada seis meses nos tenemos que como que rehabilitar, reenamorar de esta profesión y es difícil quedarnos, ¿no? Entonces, también parte de lo que queremos combatir un poco con esta agencia es que esos procesos creativos sean como, trabajen de una manera un poco más sana, que realmente sean un espacio en donde la gente que nos está apoyando pueda sentirse cómoda y así, obviamente, que las ideas que salgan de la agencia vengan de un espacio en donde realmente la colaboración está por encima de todo. Claro, y que aparte, bueno, esto se enlaza totalmente con la segunda pregunta que es como justo hablando de que ustedes quieren como superar esta saturación, esta apatía en la publicidad y en los mensajes publicitarios, justo comenzar a establecer conexiones profundas con las audiencias, ¿cómo es que ustedes, a través de algún ejemplo concreto que tengan, planean lograrlo en el contexto mexicano? Perfecto. Me parece importante empezar un poco, hablar un poco más de la metodología, un poco más de lo que creemos como agencia. Eso es muy cierto el tema de superar la saturación de mensajes y sumado a eso también tiene todo lo que tiene que ver con la forma de construir marcas hoy en día, ¿no? Lo digital, las redes sociales, los influenciadores han cambiado muchísimo la forma de construir marcas, la forma de ser creativos. Hoy en día es muy, muy importante mover a la gente, ¿no? De forma muy rápida, de forma muy ágil. Entonces, eso todo sumado al algoritmo que nos ayuda muchas veces o está en medio del camino. Entonces, sumado a todo eso, nos gusta mucho entender cómo superar la apatía, cómo ir contra la apatía. Y son diferentes tipos de apatía, ¿no? Hay la apatía de marca, hay apatía de categoría, apatía de innovación. Entonces, son diferentes formas de mirar el problema, diferentes formas de ser creativos, ¿no? Entonces, ese tipo de pensamiento nos lleva a creatividad muy específica y muy diferente. Entonces, eso es un poco en términos de ambición de lo que tenemos y eso impacta la forma que trabajamos desde el punto de vista estratégico y creativo. Y a partir de ahí, tenemos y estamos trabajando con marcas, muchas marcas ya en América Latina y ahora también en México, que podemos contar un poco más de los ejemplos, pero ese es un poco lo que tenemos de mitología, de forma de pensar. Y es una forma muy específica. Yo siempre hablo que hay muchas agencias en el mercado, el mercado, bueno, pasa lo mismo en México, Brasil o cualquier parte del mundo. Hay muchas agencias, algunas buenas, algunas no tan buenas, pero hace mucha falta tener un punto de vista, un posicionamiento muy claro, muy específico, muy diferente, ¿no? Y lo que intentamos hacer es poner este posicionamiento a la prueba de los clientes y lo que está pasando, y me parece que por eso que estamos creciendo muchísimo rápido, es que los clientes están mirando este tema de apatía como una forma muy interesante de liberar el problema y a partir de ahí pensar creativamente y hacer todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Y ahí podemos bajar un poco y contar un poco más cómo está funcionando, en México especialmente, pero es un poco de la ambición que tenemos acá. Ok, ¿alguna quisiera complementar esta respuesta? No, pues creo que el tema de la apatía es algo que nos está moviendo muchísimo, y digo, voy a hablar un poquito de contexto de redes sociales, que es lo más fácil de ejemplificar. Hoy estamos con una sobresaturación de mensajes, ¿no? O sea, en todos los canales, en todos lados, en la calle, o sea, y realmente el encontrar el punto de cómo las marcas están relacionando con las audiencias, o sea, creo que se llegó a un lugar muy genérico hoy día, de producción de assets a masividad, o sea, prácticamente por volumen, y realmente ya se perdió como cuál es el verdadero valor de una marca, incluso en entornos digitales, y no se diga en entornos offline. Entonces, eso es un poco de lo que estamos retando con esta metodología, con las propuestas que estamos haciendo, el realmente sí decir, bueno, esta ejecución o esta idea creativa realmente va a generar diferentes reacciones o interacciones con la gente, más allá de solo ser un mensaje más, o poder garantizar que podemos publicar 100 millones de veces en todas las redes sociales, ¿no? Entonces, es un poco como el enfoque que tenemos. Ok. ¿Ana? Mira, yo vengo de cinco años de estar fuera de México, y no voy a negar que fue súper abromante volver a reconocer esta ciudad, y hablo del país también, ¿no? Con lo que decía Dani, ¿no? Mensaje tras mensaje tras mensaje tras mensaje por donde sea que vayas. Entonces, a mí a nivel personal también tengo como mucha hambre de, he pensado mucho en la palabra responsabilidad, ¿no? De cómo creamos estas campañas, ¿no? Que, aparte de que no sean contaminantes en ese sentido, que no estén como repartidas por todos lados, pero también cómo mostramos personas diferentes, cómo creamos mensajes diferentes, y realmente yo creo que eso es lo que la creatividad pide, ¿no? Como un poco más adaptarnos a lo que existe hoy en día, y es muy abromante porque sí hay muchos medios de comunicación, y es complejo elegirlos bien, y es complejo bajarlos bien, pero la verdad, regreso a la palabra responsabilidad, ¿no? En Euphoria queremos ser responsables de eso, de hacerlo bien, y precisarlo mucho más, afinarlo mucho, para que realmente lo que sea que hagamos campañas, activaciones, lo que sea, llegue desde un lugar muy bien cuidado y que realmente esté considerando al consumidor, ¿no? Las tres personas que estamos aquí ya hemos trabajado antes juntos, y mucho de lo que hicimos en su momento también tenía que ver muy poco con el mundo de las redes sociales, y yo creo que a partir de que existen estos medios de comunicación, realmente tenemos una oportunidad de escuchar, y esto es desde hace años y años y años, pero la pregunta es, ¿realmente estamos escuchando a los consumidores? Entonces nosotros queremos sí, sí tomar esos mensajes y hacer algo ad hoc, ¿no? Que pueda un poco juntar lo que quiere la marca, lo que quieran nuestros clientes, con lo que realmente está en el pulso de la cultura mexicana. Justo lo que comentas enlaza muchísimo con la siguiente pregunta, porque sabemos que pues el mercado es muy complejo y muy volátil, entonces ¿cómo ustedes como equipo de Euphoria Creative planean mantener pues lo que mencionas, Ana, como esta responsabilidad, esta agilidad y sobre todo la adaptabilidad que es necesaria para experimentar con nuevas ideas y nuevas soluciones personalizadas para los clientes, pero también pensando en la audiencia, ¿no? Hemos platicado en algunos momentos de las palabras always on, ¿no? Que en muchas agencias significa una parrilla de contenidos o una parrilla de banners o como estos mensajes que siempre están encendidos y activados, ¿no? Y nosotros esa palabra más bien la reinterpretamos como que la creatividad está siempre viva, ¿no? Incluso tú ves como los artistas, como ciertas marcas que lo están haciendo bien, no están planeando tal vez a 10 años, ¿sabes? Están entendiendo el pulso realmente de lo que está sucediendo, de lo que se está conversando. Entonces, la mayoría de la gente con la que queremos trabajar y queremos meter a la agencia y también como clientes, realmente queremos que sea la gente que entiende esta visión del estar always on, ¿no? O sea, yo me acuerdo de la primera agencia en la que estuve, recibí un brief y un año después shooté ese spot, ¿no? Así funcionaba antes y está bien, pero ahorita requiere de que realmente todas las personas desde el equipo de Project Management Estratégica tengamos este punto creativo de poder estar renovándonos todo el tiempo. Y creo que también algo que nos une es la palabra innovación, ¿no? Para poder hacer esto tenemos que estar innovando todo el tiempo, que si sale otro medio de comunicación, que si sale otro formato, como que estar muy al tiro de lo que está sucediendo. Sí. ¿Alguno quisiera complementar más a esta pregunta? Bueno, creo que también el, me voy a soltar yo, no sé si Cayo me va a decir algo. No, el tema de la flexibilidad y del always on finalmente se vuelve un tema de, no solo de mindset de equipo, de mindset de cliente y metodología de trabajo. O sea, creo que hemos escuchado muchísimo el decir, vamos a hacer las cosas diferentes, nosotros traemos otro tipo de creatividad, vamos a hacer un always on diferente. No, en realidad creo que sí nosotros partimos desde el hecho de las experiencias pasadas y definir algo como metodología de trabajo que se ve reflejada incluso en la filosofía de las personas que estamos traiendo al equipo, ya lo mencionaba Ana, y lo mismo del tipo de partners que queremos tener. O sea, clientes o partners que realmente tengan esa flexibilidad y ganas de hacer un poco diferente las cosas. Sobre todo en social, que ya no solo es un tema de salir a comunicar mensajes, es un tema también de atreverse a experimentar y encontrar esos espacios donde sí se pueden probar cosas diferentes, testarlas en tiempo real e incluso aprender y si se tienen que apagar, hasta se tienen que apagar. Pero es tener también esa valentía, que digo, a mí me gustaba mucho ese enfoque de atreverse a hacer las cosas, obviamente en entornos controlados, que es lo que ya nos permite hoy toda esta data, toda esta tecnología, el ir a la segura y poder experimentar de maneras más interesantes. Entonces, va un poco por ahí. Sí, y me parece que tenía una cosa muy interesante ahí, porque bueno, yo conozco bien México, pero no estoy ahí, entonces ellos son mucho más expertos que yo, pero me parece que eso pasa muchísimo acá en Brasil y México, incluso y otras partes también, que es la cultura se mueve mucho más rápido que las marcas o que las agencias, entonces estamos intentando ahí movernos a la velocidad de la cultura, y eso tiene que ver con modelos más flexibles, formas de trabajo más colaborativas, tiene que ver tener un punto de vista mucho más claro para que accederemos al proceso de sacar las ideas y ponerlas a la calle y de alguna forma testearlas de una forma interesante, utilizar la tecnología de muchas formas también. Entonces, eso me parece que es un poco muy conectado a la apatía del mercado que hablamos al principio, que sí, el mercado tiene una apatía gigante, las agencias tienen una apatía gigante, y estamos intentando traer un punto de vista. No es el mejor o peor, pero es un punto de vista muy claro, muy específico, y de alguna forma estamos testeando este punto de vista que tenemos con las marcas que tenemos acá, entonces es un poco lo que estamos intentando hacer, ¿no? Crecer la relevancia cultural de las marcas y nos adaptarnos de los cambios que están pasando cada vez más rápido de la cultura, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Y bueno, ahora como un poco ya adentrándonos como a cosas más específicas, sabemos que Euphoria Creative ya colabora actualmente con marcas como Motorola, Crunchyroll y Twitch en México. Entonces, no sé si podrían compartirnos algunos insights de estas colaboraciones y cómo han influido en su estrategia creativa como agencia. Bueno, voy a empezar yo y con una de las marcas que ya mencionabas. O sea, con Motorola tuvimos una experiencia interesantísima porque hablando justo de hacer las cosas diferentes, en vez de ir y lanzarnos a ejecutar una campaña, se hizo todo un trabajo de consultoría, de branding para entender realmente las oportunidades de reposicionamiento incluso en el mercado. Digo, no voy a hablar y aquí espoilear cosas, obviamente. Ya los van a ver más adelante. Pero justo el trabajo más desde adentro, desde la profundidad del negocio, la colaboración interna, el trabajo con los diferentes medios y el dónde podrían estar trabajando y presentándose hoy en nuevas audiencias. Ese fue uno de los proyectos, digo, que hemos tenido oportunidad ya de hacer en México y muy interesantes desde el enfoque de cómo se trabajó con un cliente y no fue la clásica de brief, campaña y a ver cómo nos vaya afuera. Entonces, ese es uno de los ejemplos. Digo, no sé, Ana, si tienes algún otro. Sí. Bueno, entonces, si quieren, si no van a compartir algo más, pues pasamos justo a las últimas dos preguntas en las que, pues, justo nos gustaría saber cómo es que piensan combinar esta experiencia que en un inicio Cayo nos comentaba de esta experiencia internacional que tienen como agencia con el conocimiento local para impulsar la innovación y la creatividad en México. No, dale, perfecto. Bueno, yo, como hablé al principio, nosotros venimos ahí de muchos años de experiencia global trabajando con marcas en varios países, en varios mercados y región y Latam y otras partes del mundo también. Y como estaba diciendo al principio, me parece que la necesidad de salir de la apatía es una necesidad global de las marcas y por este conocimiento y esta experiencia global que tenemos, nos parece muy interesante que utilicemos este mindset global, esos cambios que están pasando a todas las marcas del mundo, a la forma de hacer el marketing, forma de hacer comunicación y pensar creativamente y testearlos en las culturas específicas, ¿no? En este caso en México, pero pasa en otras partes también. Y ahí eso es muy interesante porque la mezcla de una necesidad gigante de cambiar la forma de pensar marketing, esta intensa comunicación que es una necesidad global y tener este mindset muy abierto de modelos de negocio, de libertad, de ser más ágiles, de tener modelos más interesantes de colaboración con el cliente. Todo eso que es una necesidad global, pero aplicarlo a una cultura específica. Y ahí en el caso de México, yo hablo como brasileño, me encanta, me parece increíble el momento que México vive hoy en día, es muy interesante, yo la primera vez que fui a México hace 25 años, el cambio que el país está pasando me parece espectacular y es muy interesante porque hay un talento increíble ahí, hay marcas que quieren hacerlo diferente, quieren hacerlo de forma más creativa y hay la libertad y la flexibilidad que estamos intentando llevar al mercado. Entonces, me parece uno de los países que conozco que es lo más interesante testear porque la gente es abierta, los clientes están abiertos a eso, la energía que hay en el país me parece muy increíble para que la gente teste cosas diferentes también. Entonces, mi criterio es mucho eso, si es un mercado muy interesante, es un país muy interesante, de que hay una cultura muy rica y que los clientes y la gente estén abiertos a hacer cosas, ese es el criterio, ¿no? Y me parece que México, por mí, mi experiencia es uno de los países más interesantes del país para eso, ¿no? Entonces, llevar un poco de este pensamiento y claro, con el conocimiento local ahí que Dani y Ana saben muy bien y traen a esto y hacer esta mezcla es lo más interesante, ¿no? Ok. Yo sumo ahí, como que siento que a medida que la publicidad y la comunicación y los formatos se fueron como diversificando y ampliando tanto, ahora pues sí resulta que habemos muchos expertos en diferentes cosas, ¿no? Hay mucha gente que sabe hacer diferentes cosas, ya no es el mismo criterio de un creativo que solo es redactor, ¿no? Ya hay de todo. Entonces, creo que es interesante la posibilidad de justo aprovechar que sí vamos a hacer una red para poder conectar esos puntos, pero desde un lugar desde el expertise, porque no siempre sucede así, a veces parece que ciertos países o ciertas capitales dictan un poco más cómo sucede la creatividad o las estrategias y en este caso al contrario, es entender que cada región, cada equipo, cada grupo va a tener algo mágico y es como conectas esas partes, ¿no? Independientemente del lugar en donde estén y yo creo que México está lleno de creatividad, creo que está increíble, yo siento mucho, he estado hablando con mucha gente estas semanas y veo una generación que se viene, que tiene muchas ganas, mucha hambre, que sabe cosas que los que ya llevamos acá muchos años no necesariamente sabemos. Entonces, creo que hay un reto muy grande de canalizar ese expertise que tienen las generaciones más menores que nosotras, que antes no pasaba eso, ¿no? Antes era difícil que alguien menor que nosotros supiera más porque había una experiencia, ¿no? Pero ahora la experiencia de los medios de comunicación se vive en el día a día. Entonces, a mí también a nivel personal me gustaría mucho conectar la experiencia de nosotros con estas nuevas generaciones y así lograr, yo creo, que algo que sea un poco más eficiente a nivel como creativo y de mensaje. Y hay un punto que me parece interesante ahí hablando de otro ejemplo que tenemos, que estamos trabajando en México incluso, pero también trabajamos en términos de la TAM, que es Twitch, ¿no? Y Twitch es lo más, siempre hablo de Twitch, es lo más, bueno, lo más complejo que hay de social y de influenciadores, el modelo que hay porque es muy específico, la parte de streamers, cómo trabajar, cómo colaborar con streamers, crear contenido, impactar la plataforma. Y ahí es interesante porque ahí miramos un poco los países como casi como si fueran laboratorios de testeos diferentes y cómo podemos intentar hacer cosas distintas en cada país. Entonces, hay una estrategia que es regional, que es muy interesante, pero hay formas de testearla de formas diferentes en cada país, ¿no? Y ahí México hace parte de este modelo como Brasil, entonces son los dos países más importantes del mundo a Twitch. Entonces, es muy interesante también este punto de vista regional y cómo trabajar con clientes de formas complementares ahí con cada país, ¿no? Y también hay algo bien interesante de ya un poquito a visión a futuro en términos de talento. Si bien, digo, ya lo comentamos, traemos experiencia global, a mí me tocó, digo, ya por experiencia, más bien trabajar con muchos equipos mexicanos que impactaron en marcas global o que estuvieron trabajando globalmente. Y creo que esa parte de reconocer el talento local y que hoy ya está impactando con proyectos en lugares que no te imaginas es algo que queremos rescatar, ¿no? El mexicanos que ya están trabajando con marcas globales están impactando y el cómo podemos seguir haciendo eso una constante, ¿no? Es como parte del compromiso con el talento y por otro lado, bueno, pues obviamente el dejarnos enseñar por, obviamente, por creativos que están hoy empezando y que ya tienen como todas las oportunidades. Algo también bien interesante y esto no me quería, no quería no decirlo, el tema de, sobre todo en entornos digitales, por lo que mencionaba Cayo de Twitch, o sea, no es casualidad que México y Brasil sean de las audiencias más importantes para la plataforma. O sea, en términos de estrategia, pensamiento y creatividad digital, o sea, las ideas están saliendo de aquí, de estos países, ¿no? Entonces, también es muy interesante ver cómo nosotros ya estamos dictando cómo deberían ser las cosas en estos entornos, ¿no? Algo que ha cambiado los últimos cinco años, hace cinco o diez años escuchábamos que venían las cosas de otros países y esto ya empieza a cambiar, ¿no? Sí, y bueno, justo algo que mencionas es como, era la última pregunta que yo tenía respecto a, ¿qué planes tienen para fomentar el talento local en el sector publicitario? Y justo, bueno, tú respondiste gran parte de ella, pero no sé si Cayo o Ana quieran complementar lo que Daniela ya había mencionado. Ana. Para mí es recalcar eso, ¿no? O sea, un poco conectar las generaciones creo que es clave y, bueno, tanto Dani como yo hemos participado siempre en clases, con escuelas. Yo creo que eso va a ser también una colaboración interesante que vamos a buscar y también asegurar que la gente que pase por Euphoria realmente pueda construir una carrera, ¿no? Sabemos que hay mucha desigualdad, especialmente en el departamento creativo, de cómo se desarrollan las creativas particularmente o las personas creativas. Entonces, queremos asegurarnos de poder hacer este, no lo quiero decir en inglés, career paths, pero bueno, career paths muy claros para la gente que esté dentro de nosotros. Y algo que también nos interesa muchísimo, que estuvimos escuchando que sucede mucho en Brasil, es la colaboración entre agencias independientes, ¿no? Lo increíble de ser independiente es que las decisiones las podemos tomar nosotras, las decisiones con quién trabajamos, cómo colaboramos. Entonces, también creo que México tiene una oportunidad gigante en que nos ponemos a poner un poco más de acuerdo en cada quien, cada agencia es experto en algo, ¿no? Entonces, cómo los creativos y las creativas de diferentes agencias podemos colaborar como con un mismo propósito. Sí. ¿Algo más que quieras agregar, Cayo? ¿O así está...? No, me parece, bueno, ellas hablar un poco, me parece un poco lo que estamos haciendo muchísimo acá en Brasil porque tenemos un poco más de tiempo, pero vamos seguros a hacerlo en México también. Es un poco el programa de diversidad que tenemos acá también, ¿no? Entonces, es súper, súper importante y ahí cuando hablo de diversidad es todo tipo de diversidad. Entonces, traer talento diverso de varias formas y eso es para que refleje la cultura. Eso siempre hablo que lo más interesante de la diversidad, además de, bueno, de dar la oportunidad a la gente, es porque el trabajo se queda mejor. Al final, si tenemos diversidad de talento, que si tenemos gente muy diferente sumando y, bueno, reflejando la cultura del país, eso es lo más interesante. Estamos ya haciendo eso en Brasil y me parece que gran parte del éxito que tenemos acá tiene que ver con eso también. Y vamos a empezarlo a hacerlo en México también porque eso que me parece resulta más interesante, ¿no? Cómo reflejar la cultura de la mejor forma posible y solo hay cómo hacer eso con diversidad de talento, ¿no? Entonces, es un poco lo que estamos ya haciendo acá en Brasil y vamos a empezar en México. Ok, perfecto. Pues, muchísimas gracias por compartirnos todos estos datos. O sea, siempre es muy alentador escuchar cómo las agencias independientes vienen a revolucionar como un montón de cosas de la industria que se han quedado en la prehistoria muchas veces, ¿no? O sea, y que creo que siempre es como muy revitalizante y esperanzador decir, bueno, hay alguien, hay un grupo de personas que lo está haciendo distinto y que de verdad lo muestra y lo hace. No solo se queda en, estamos trabajando distinto, ¿no? Entonces, pues, creo que muchísimas gracias. Son muy valiosas las cosas que nos comparten, ¿no? Y estoy segura que a nuestra audiencia les interesa mucho cómo adentrarse al mundo de las agencias independientes por estas nuevas perspectivas que hay. Entonces, Daniela, Cayo, Ana, muchísimas gracias por compartir hoy con nosotros en Rosebrief. Entonces, pues, a la comunidad les recuerdo que esto estará disponible en YouTube eventualmente y haremos como una serie de promos en redes sociales para que, pues, justo sigan sintonizando Rosebrief en todos sus canales. Para escuchar y adentrarnos más en las prácticas del marketing moderno. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense. Chao. Chao.